Que me gusta cule poco, eso se me ve Se nota por encima de la piel Me llama y no le puedo responder Es que estoy ocupado y me mando una foto Diciéndome Es que baby ya ha pasado mucho tiempo Para verte, para verte Ya ha pasado mucho tiempo Y quiero darte, quiero darte Baby ya ha pasado mucho tiempo Y quiero verte, quiero verte Ya ha pasado mucho tiempo Y quiero darte, quiero darte Baby no sé Nos podemos quedar o nos podemos perder Eh, eh, ese insisto te lo quiero romper Ey, de Dura TV Yo sé que ese culo tú quieres que te lo vaya a estrellar Ey, no lo sabes disimular Pero no me importa Que todo el mundo ya se entere Ey, dicen por ahí que tengo pilas de mujeres Aceptanme la invitación Que bailemos pegaditos, pegaditos los dos Y hace rato te lo quería, baby involucra Ey, quédalo claro y esa es la verdad Que me gusta que me gusta el culo de poco Que me gusta el culo de poco, eso se me ve Se nota por encima de la piel Me llama y no le puedo responder Es que estoy ocupado y me mando una foto Diciéndome Es que, baby, ya ha pasado mucho tiempo para verte, para verte Ya ha pasado mucho tiempo y quiero darte, quiero darte Es que, baby, ya ha pasado mucho tiempo para tenerte Y yo te quiero tener Es que ya, mamita, yo te voy a comer Ey, pa, 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 pa Que ella me gusta y yo te quiero tener Pa, 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 pa Que ella me gusta y yo te quiero tener ¡Suscríbete al canal!